¡Gracias! 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 que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyendo nuestra muerte y resucitando el resto de la vida. Por eso, con esto funciona el oso paspal, el mundo entero se les guarda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el ritmo de tu gloria y cielo. San Luis es el Señor mío, Señor te alabamos, amén el poder de la gloria y la gloria, gracias del Señor mío, Señor te alabamos, a él el poder de la gloria y la gloria, osana, 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 oh Señor. San Luis es el Señor, bendito el rey, el nombre del Señor, y con todos tus almas cantamos para mí, el destino el rey, el nombre del Señor, y con todos tus almas cantamos para mí. San Luis es el Señor, osana, 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 oh Señor. San Luis es el Señor, osana, 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 oh Señor. San Luis es el Señor, oh Señor. San Luis es el Señor, fuente de toda la santidad, santifica estos dones con las posiciones para ti, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Cristo, nuestro Señor, el cual cuando yo sea entregado a su pasión, con un talimente aceptado con pan, dándote gracias, lo partiendo Dios a sus discípulos, diciendo, toma y tome todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mi modo, acabada la cena como el talimente, y dándote gracias de nuevo a los pasos, a sus discípulos, diciendo, toma y bebe todos de él, porque este es el tal y este es mi sangre, mi sangre de la alianza nueva y eterna será denominada por vosotros y por todos los hombres para que los pecados haces dentro en conmemoración mía alabaré, 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 alabaré alabaré a mi Señor alabaré, 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 alabaré alabaré a mi Señor este es el misterio de nuestra fe vive, 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 vive Jesús del Señor así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el tal y de salvación digamos que lo ofrecemos Señor y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia gracias Señor por el cumpleaños de Valentina por el aniversario de Harrison Iwani por el cumpleaños de Olga Sánchez digamos gracias Señor y te pedimos por la salud de María Rodríguez por la liberación de Nelson Díaz por la liberación de Mercedes Díaz por la salud de Gilberto Peralta digamos que lo pedimos Señor te pedimos también y te pedimos Señor también que el Espíritu Santo congreguen la unidad de acuerdos participados del cuerpo y sangre de Cristo digamos que lo pedimos Señor acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro hijo Robert y todos los que cuidan de tu pueblo digamos bendice y santifica tu iglesia Señor bendice y santifica tu iglesia Señor acuérdate de nuestros hermanos difuntos Heriberto Peralta de sus tres años Feliz Viva tres años Luis Manuel Simeón Gabriel y Tinasoto Patricia Arroquer Ana Dolores Tavares Manuel Rodríguez tres años Pedro Espinar Carlos Guamán Jacilda y Marcelino y Simeón Martínez dale Señor el descanso eterno y que descanse en paz Amén te pedimos por Nana también Señor que realice y siga siendo tu obra de amor en ella y cuando termine nuestro paso por este mundo recibanos en tu reino tú como María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los opuestos de los santos como yo Padre te invocamos y te glorificamos por Cristo como él viene a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo con honor y toda gloria para los signos de los siglos Amén 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 Señor, líbranos de todos los males, no cedas la paz en nuestros días, para que en el lado de tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesús, te dije a tus apóstoles, en mi paz les doy, en mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, en la paz de tu iglesia, conforme a tu palabra, el consejo de la paz y la unidad, tú que vives sirena por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con usted. Señor, sí. Quiero que la muerte del Señor es el guatemalte de la paz. Gracias. 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 Todo el suelo de nuestra casa, todo el suelo de nuestra casa, todo el suelo de nuestra casa. Todo el suelo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida entera. Amén. Amén.